Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otro video de mi canal En esta ocasión chicos, quiero enseñarles otro error o otro pequeño bug o glitch Que tiene el juego, donde vamos a poderlo utilizar para llegar a la isla secreta que hay en Monstants De acuerdo, es una isla que está más o menos por aquí, o por aquí más o menos Que a muchos pues se le causa problema llegar porque la resistencia es insuficiente, mínimo tiene que tener 180 Y saber de dónde lanzarte para poder llegar a la isla, algunos se van pues congelando con caella En fin, un repertorio de tonterías para llegar y he encontrado la forma más fácil Lo primero es que tienen que venir a este lugar, tienen que venir con un mirador de las ventiscas Y aquí pues nos vamos a lanzar, vamos a primero a volar por aquí Y nos vamos a lanzar chicos en este lugar, vamos a lanzarnos por aquí Lo que vamos a encontrar ahí debajo va a ser un pequeño huequito donde nos vamos a entrar O sea, no necesitamos ningún personaje con habilidades únicas para poder que funcione con cualquiera Nos tiramos de aquí volando y vamos a encontrar un pequeño huequito donde nosotros tenemos que pues entrarnos ahí Es un poquito para acá Entonces cuando lleguemos a ese lugar lo que va a suceder es que vamos a estar por abajo del mar Estaremos por abajo del mar Entonces de esa forma podremos caminar y llegar hasta la isla Este es el huequito donde vamos a entrar Fíjense, se pueden dejar caer, no hay problema Nadamos Nos dejamos caer Perfecto Y aquí solamente es subir Como pueden ver ahí Ya Ya estamos por abajo del mar A un consejo, le damos toda la vuelta Fíjense, no llegar a la línea en rojo Le damos toda la vuelta a la isla Aquí podemos correr, obviamente, sin ningún problema Podemos correr, le damos toda la vuelta Ahí está, para no pasar para la línea roja Y pues se van a fijar que ya a lo lejos se va a ver un poquito la isla Cuando ya subamos un poquito aquí Podremos ver la isla al fondo, allá al final Vamos a seguir avanzando y como pueden ver Así podemos llegar a cualquier lugar, chicos Cualquier lugar Cualquier isla que esté en el mar Podemos llegar con este Con este pequeño error que encontramos aquí en el mapa Fíjense ahí Mientras vamos avanzando, obviamente se va aclarando mucho más No tengan ningún miedo Pueden bajar Allá está la isla Pueden bajar sin ningún problema O sea, estamos abajo del mar, chicos Hay una cosa también, un dato importante Si ustedes saltan Pues van a aparecer en el mar Así que no lo pueden hacer No pueden saltar No pueden hacerlo Ustedes siguen caminando o corriendo Una de las dos Pero no pueden saltar Si saltan Van a aparecer en el mar Y se van a ahogar Como pueden ver ahí La isla está bastante lejos Está bastante lejos la isla Pero vamos a llegar Yo me he percatado de lo siguiente, chicos Conforme vemos esto Más o menos Me da la idea Cómo será una de las De las regiones Que quieren poner Dónde Dónde será como un Como Egipto, ¿no? Muy Me llevo un poquito ahí Fíjense que ya estamos en la isla Estamos llegando Mírala allá arriba a la isla Y así de sencillo, chicos Míralo aquí Fíjense Fíjense ahí Acabé de Sarté Sin querer Y terminé pues saliendo Pues importantísimo No saltar Ustedes caminan Llegan a la isla Mírala ahí Y así de fácil Y así de fácil, chicos Se llega Con este Pequeño error Aprovechenlo Obviamente Ya la resistencia Se me terminó Aprovechenlo Porque verdaderamente Funciona Y de maravilla Sin más, chicos Me despido Luego vamos a continuar Mostrándole esto Fíjense ahí A pesar de que De que me ahogué ahí No importa Ustedes van a aparecer Frente a la isla Con la resistencia Ya al tope Ya pueden llegar a la isla Aquí está La isla secreta Y miren toda la distancia Que recorrimos Miren toda la distancia Que recorrimos Sin necesidad De preocuparnos De la resistencia De que no daba De esto sí De esto no Fíjense lo bastante Sencillito que fue Y ahora sí Sin más Me despido Mi nombre es Jackson Taylor Se me cuidan Paimon Despídete Se me cuidan, chicos Adiós Gracias